El Limón, de Kaji Motogiro, traducido por Cirilo Iriarte, narrado por Percy Taira. Un peso indescriptible y de mal agüero me oprimía continuamente el corazón. ¿Se trataba de irritación? ¿De disgusto? Era como la resaca después de la borrachera, pero de una borrachera de varios días seguidos. Así me sentía. Y realmente era un fastidio. No era ni por la tuberculosis ni por la neurastenia, por lo que me encontraba en semejante estado. Tampoco por las deudas que me atormentaban. El verdadero problema era ese peso. Ya no podía soportar ni la música ni ninguno de los poemas que, por hermosos que fuesen, antes tanto me gustaban. Cuando iba expresamente a casa de alguien a escuchar música en el gramófono, ya desde los primeros compases me entraban ganas de levantarme e irme. No podía permanecer sentado. Había algo que se me hacía insoportable y que me llevaba a seguir errando continuamente por las calles. Recuerdo que por esa época me sentía, no sé por qué, muy atraído por las cosas que eran a la vez hermosas y míseras. Mis paisajes preferidos eran los barrios estartalados. Y dentro de ese tipo de barrios, en lugar de las frías avenidas principales, prefería la intimidad de las callejuelas escondidas, con su ropa gastada allí tendida, sus basuras desparramadas y los órdidos interiores de las casas entrevistos al pasar. Corroídos por el viento y la lluvia, con sus muros de adobe medio derrumbados y sus fachadas mal alineadas, estos barrios poseen una peculiar distinción. Solo las plantas crecen en ellos vigorosas. Uno se sorprende al descubrir de pronto un girasol o un achira en flor. De vez en cuando, al caminar por esas calles, me esforzaba en imaginar que de repente no me encontraba en Kioto, sino en alguna otra ciudad a varios centenares de leguas, como por ejemplo Sendai o Nagasaki. De haber sido posible, hubiese querido huir de Kioto para irme a otro lugar donde nadie me conociera. Un lugar que infundiera una tranquilidad absoluta. Una habitación en un hotel desierto, con sábanas inmaculadas, con una mosquitera que despidiera buen olor y un kimono de algodón bien almidonado. Y permanecer allí un mes entero, todo el día tumbado, sin pensar en nada. Ah, si Kioto se hubiera transformado de golpe en ese otro lugar. Cuando por fin la ilusión comenzaba a tomar cuerpo, yo la pintaba línea a línea con los colores de mi imaginación. Todo se reducía, a fin de cuentas, a superponer esa copia de mi ilusión sobre lo original del barrio en descomposición. Después disfrutaba observando cómo me perdía en ella. Había, asimismo, desarrollado una atracción por los llamados fuegos artificiales. Aunque los fuegos artificiales en sí mismos eran algo secundario, lo que en realidad me gustaba eran los envoltorios que lo contenían, con sus dibujos a rayas de variados y burdos colores, rojo, violeta, amarillo, azul, y los nombres que tenían. Lluvia de estrellas sobre Chusenji, batalla de flores, gavilla de juncos, marchitos. Había también unos denominados ratones, que venían dispuestos en forma de círculo dentro de una caja. Esta clase de objetos me estimulaba extrañamente. También le había acogido el gusto a las cuentas de vidrio y a las canicas de colores con relieves de peces o flores. Me producía un placer irresistible lamerlas, sentir su ligero y fresco sabor. ¿Existe acaso un sabor más fresco y delicado? Cuando era niño, a menudo mis padres me regañaban por metérmelas en la boca. Quizá por ello, ese dulce recuerdo de infancia me traía a la memoria, ya adulto y en mi actual estado de miseria, la nostalgia de ese sabor sutil, refrescante y de belleza casi poética. Como se habrá adivinado, yo estaba por entonces sin una blanca. Dicho esto, cuando mi corazón se sentía conmovido ante la vista de tales objetos, necesitaba darme algún lujo para tranquilizarme. Un lujo, eso sí, de dos o tres yenes. Cosas bellas, o mejor, cosas que excitasen mis perezosas antenas. Este tipo de objetos me aportaban un consuelo natural. Marusén, por ejemplo, era uno de los lugares que yo amaba antes de que mi vida fuera un desastre. El agua de colonia o de quinina, roja o amarilla, los frascos refinados de perfume, color ámbar o jade, elegantemente tallados u hornados con motivos en relieve, de un gusto rococó, las pipas largas y delgadas, los cortaplumas, los jabones, los cigarrillos. Llegaba a dedicar una hora larga a mirar detenidamente todo esto. Y finalmente, solo me concedí el lujo de comprar un lápiz de la mejor calidad. En cambio, no había hora para mí lugar más asfixiante. Los libros, los estudiantes, los encargados se me antojaban espectros de acreedores. Una mañana, yo vivía por ese entonces en casas de amigos, pasando de la de uno a la de otro, cuando mi compañero se había marchado al instituto, me encontré solo en una atmósfera vacía. De nuevo me sentí movido a vagar por las calles. Algo me impulsaba a abandonar el domicilio. Iba, entonces, de un barrio a otro por las callejuelas que acabo de hablar, deteniéndome ante una pastelería de precios asequibles. Contemplando las apetitosas galletas de pasta de soya, o los camarones, y el bacalao seco de un colmado, para descender finalmente por la calle Teramachi, hasta la frutería de la calle Nillo. Solo la describiré por encima. De todas las tiendas que conocía, esa era mi preferida. No era un establecimiento en especial esplendoroso, pero en él se podía experimentar con intensidad la peculiar belleza de una frutería. Las frutas estaban dispuestas en una tabla muy inclinada, y semejante a un viejo mostrador lacado en negro. Se encontraban allí alineadas, como el raudal de un hermoso y brillante alegro ante el rostro de la medusa, que convierte en piedra a quienes osan mirarla, como un alegro cuyo flujo estaría constituido por esos colores y volúmenes. Más al fondo sobresalían las verduras amontonadas. Las hojas de las zanahorias presentaban una extraordinaria belleza, y también las habichuelas en remojo, y las agitarias. Era sobre todo por la noche cuando ese establecimiento se mostraba más bello. Con la luz brillante de sus escaparates, la calle Teramachi era, en conjunto, un lugar muy animado, si bien mucho más tranquilo que las calles de Tokio u Osaka. Por motivos desconocidos, el entorno de la tienda estaba extrañamente oscuro. Era algo natural, pues uno de los lados formaba un ángulo con la calle Nijo, que era muy oscura, pero resultaba extraño que la casa vecina, situada en la calle Teramachi, fuese igualmente oscura. Y sin embargo, si esa casa no hubiese tenido ese aspecto, pienso que la frutería no me hubiese seducido tanto. Otra cosa, además. El alero que sobresalía y que parecía la visera de un casco hundido hasta los ojos, más que un simple rasgo de la fachada, era algo ante lo que uno no podía dejar de exclamar, vaya con esa tienda, lleva la visera del casco calada hasta los ojos. Por encima del alero la oscuridad era también total, y como todo a su alrededor era tan negro, nada en la magnífica escena podía deslucir el esplendor de las numerosas lámparas de la fachada, cuya luz se propagaba profusamente como la lluvia de una tormenta. En la misma calle Teramachi, pocas eran las cosas que me interesaban tanto como la vista de esa frutería, ya fuera al contemplarla de pie en la calle con sus largas guirnaldas de desnudas bombillas hiriéndome los ojos, o bien cuando la veía a través de la ventana del primer piso del vecino Café Calliga. Por una vez, ese día hice una compra en la frutería, puesto que resultó que excepcionalmente vendían limones. Los limones son algo bastante normal, sin embargo, no solía verlos en esa tienda, que sin ser miserable era también de lo más corriente. Lo diré sin rodeos, me gustan los limones, me encanta su color puro, como de pintura color amarillo limón acabada de salir del tubo, y me gusta su forma usada y su aspecto rechoncho. Finalmente, decidí comprarme uno. Luego me puse a caminar sin rumbo. Caminé durante mucho rato por las calles. El peso del que he hablado, que me oprimía el corazón sin cesar, pareció suavizarse un poco en el instante en que cogí el limón. Me sentía en la calle tremendamente feliz. Mi melancolía, tan pertinaz, se había visto disipada por esa cosa tan pequeña. Por inverosímil que pueda parecer, resulta paradójicamente verdad. ¿Qué extraño órgano puede decirse que es el corazón? El frescor del limón me resultaba enormemente agradable. Yo entonces tenía los pulmones enfermos, y siempre tenía fiebre. Para demostrarlo, me divertía mucho estrechar las manos de mis camaradas, puesto que de ese modo comprobaban que la mía era siempre la más caliente. Sería, sin duda, a causa de esta fiebre que la frescura del limón parecía penetrar, reconfortándome por todo mi cuerpo desde la palma de mi mano. Muchas veces me llevaba el limón a la nariz para aspirar su olor. Su lugar de origen, California, se presentó a mi imaginación. La expresión, le golpeó en la nariz, que había estudiado en el clásico chino, la declaración del vendedor de mandarinas, me vino a la mente. Y como aspiré a pleno pulmón sus efluvios perfumados, pese a que mis pulmones apenas podían coger aire, un exceso de sangre tibia ascendió por mi cuerpo hasta la cara, y una suerte de vigor se despertó en mí. De hecho, esa sensación de frío tan sencilla, a la vez táctil, olfativa y visual, armonizó conmigo de manera tan sorprendente, que me dio ganas de decirle a todos que aquello era lo que siempre había estado buscando, más que nada porque sucedía en esa época. Presa de una leve excitación y experimentando una suerte de orgullo, caminaba evocando al poeta dandy que recorría las calles con la cabeza erguida. Trataba de sopesar los reflejos del color de limón depositándolo sobre mi pañuelo sucio o contra mi capa, y decía para mí, este es el peso justo. Era, en efecto, el peso que había buscado en vano durante mucho tiempo y en el que, sin duda alguna, se cifraban todas las cosas buenas y bellas. Dado que mi exultante corazón era proclive a la broma, tonterías como estas me venían a la cabeza. En cualquier caso, me sentía feliz. Caminaba sin saber a dónde ni cómo, pero terminé frente a Marusén. Me pareció que podía entrar con normalidad en ese Marusén del que solía huir. Tratemos hoy de entrar a ver lo que hay, y entré con paso decidido. Sin que sepa muy bien por qué, el sentimiento de felicidad que me invadía se fue diluyendo poco a poco. Mi espíritu no lograba encontrar consuelo en los frascos de perfume ni en las pipas. La melancolía se acentuaba y me dije que debía de ser por la fatiga de la caminata que ya empezaba a notar. Ante unas estanterías con libros de arte me dije, estos voluminosos libros con reproducciones, para poder cogerlos necesitaría recuperar antes mis fuerzas. No obstante, los saqué de las estanterías uno tras otros, pero sus páginas no me llamaban la atención. Como bajo el impulso de una maldición, cogí un volumen más. Ocurrió lo mismo. Pese a ello, no podía quedar satisfecho hasta haberlo ojeado un poco. No pude soportar más y lo dejé tan bien. No logré siquiera devolverlo a su sitio. Cogí otros libros. Finalmente también dejé el grueso volumen naranja sobre Ingres, que tanto me gustaba y que ahora me resultaba insoportable. ¡Qué maldición! Sentía los músculos de las manos doloridos por la fatiga. Melancólico, contemplé la montaña de libros que había estado ojeando. ¿Qué sucedía con estos libros de arte que antes tanto me gustaban? En otro tiempo, tras haberme regalado los ojos con sus páginas, me quedaba la extraña impresión de discordancia que me producía encontrarme en un marco tan banal. ¡Ah, por supuesto, eso es! En ese instante me acordé del limón que llevaba guardado en la manga. Los libros formaban una abigarrada pila de colores y así es como podría someterlos a la prueba del limón. ¡Eso es! La ligera excitación de así un rato volvió a invadirme de nuevo, amontonaba al azar los libros para luego deshacer lo hecho y volver a amontonarlos a toda prisa. Tomaba nuevos libros y los añadía, o bien suprimía algún volumen. El extraño castillo fantástico se tornaba ahora rojo, hora azul. Terminé por fin y reprimiendo las leves punzadas de mi corazón, puse con cuidado el limón en la cima del montículo. Quedaba perfecto. Cuando recorrí el conjunto con la mirada, el color del limón, que integraba sin llamar la atención la armonía de los contrastados colores, se destacaba con extrema pureza. Tuve la impresión de que la atmósfera polvorienta de Marusén se tensaba extrañamente alrededor de mi limón. Me quedé un momento contemplándolo. De pronto se me ocurrió otra cosa, una idea extraña que me inquietó, la de dejar el limón allí e irme como si nada hubiese sucedido. Me sentí especialmente animado por esta ocurrencia. ¿Me voy, pues? ¿A qué espero? Y salí precipitadamente del lugar. Una singular sensación de cosquilleo me hizo sonreír una vez en la calle. De ser yo un diabólico malhechor que hubiese venido para colocar una terrible bomba de color amarillo brillante en Marusén. Y si en diez minutos tuviese lugar una gran explosión producida en la sección de libros de arte, ¡qué divertido! Pero, entusiasmado, me vi persiguiendo ese sueño. De esta manera, este Marusén, en donde tan a disgusto me siento, quedaría reducido a escombros por completo, pensé. Después, bajé hasta Kyogoku, en donde los carteles de los cines daban a las calles un atractivo y extraño encanto. ¡Gracias! ¡Gracias!